Sí, como es de conocimiento del pueblo boliviano, el Consejo Nacional de Autonomía se ha convertido en un espacio de diálogo, de coordinación, o el máximo espacio de coordinación con dos diferentes niveles de gobierno. El día de hoy vamos a llevar adelante la 17ª sesión del Consejo Nacional de Autonomía, donde, exceptuando el gobernador de Cochabamba, todos habrían confirmado su presencia el día de hoy. El presidente ha convocado a Casa Grande Pueblo con temas en específico. El primer tema es el bicentenario y el segundo tema es informes del Ministerio de Economía y Finanzas, informes del Ministerio de Planificación para trabajar en los desafíos que tiene el país. Entonces, está confirmado el día de hoy la presencia de los diferentes gobernadores del país, exceptuando el departamento de Cochabamba, que el gobernador hasta ahorita no ha confirmado. ¿Este informe de los ministerios de Economía, el ministro, se va a hablar de la distribución de los recursos, de los datos del censo? No, simplemente se va a hablar de los temas importantes como son los proyectos de leyes que están perjudicando al financiamiento del país y también se va a trabajar en otros cronogramas. Pero es un inicio porque va a tener un análisis y un diagnóstico inicial que va a permitir abordar los desafíos que tiene el país.